Bueno, buenas noches. Primero que nada agradecer a la afición y a todas las personas que la verdad nos están siguiendo que son muchas y bueno, que es bastante importante para nosotros. Bueno, las expectativas del equipo son muchas. Hoy tuvimos la presentación del equipo. Como pueden ver, es un ambiente muy bonito el que está presentando el equipo. Estamos con la mentalidad positiva. El entusiasmo es muy bueno y bueno, esperamos venir con los compañeros. Tenemos a Yader, tenemos a Luis Rojas y a Israel, que podemos figurar. Y siempre vamos a tratar de dar lo mejor y obtener un podio en la general o ganar la etapa, que la verdad que venimos con la mentalidad de hacer eso. Bueno, la verdad que eso más bien motiva. La verdad ya son muchas ocasiones que he estado aquí en Guatemala y más bien a nosotros como extranjeros nos motiva porque es tanta la afición que no solo se rige al guatemalteco. La verdad que siempre apoya al NICA. Le gusta que el nicaragüense esté aquí en Guatemala. Lo apoyan. Lo pudiste ver como nos mencionaron hoy. Y la verdad que están muy felices que Real Esteli esté aquí. Todo el mundo dice, Esteli, donde se llegaba al ciclismo antes, en la Vuelta Centroamericana. No sé si lo pudiste escuchar. Un aficionado llegó. Y es súper bonito que Real Esteli esté aquí. Más bien, comentario de todo el mundo diciendo, esperamos que Real Esteli esté en la Vuelta a Guatemala, en la Vuelta Grande. Y eso más bien nos motiva, nos incentiva y para que nosotros hagamos las cosas bien. Bueno, primeramente que nada, le doy gracias a mi equipo Real Esteli Ciclismo por habernos dado la oportunidad de llegar hasta aquí. A darnos oportunidades a los ciclistas nicaragüenses como nosotros, que estamos sobresaliendo cada día más. Pues, mire, nos sentimos con mucho ánimo, ya que hay mucha afición, traemos mucha ansia de ganar, venimos con mente positiva. Tenemos buenos corredores que pueden disputar las carreras y pensamos hacer lo mejor. Sí, he visto correr algunos, he corrido con algunos igual, son muy buenos corredores. Y pues pensamos dar lo mejor para ver si podemos obtener algún lugar del podio y sacar adelante Real Esteli Ciclismo.